Todos muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Yo pensé francamente después de ver el desfile de testigos de la Fiscalía en el juicio contra el expresidente Hernández en Nueva York, que un número similar de testigos iba a presentar la defensa, pero miren que no ha sucedido así. Esto más, mañana miércoles son los alegatos o argumentos de las dos partes, tanto del gobierno a través de la Fiscalía como de la defensa. El juicio está a punto de terminar, creo que ni siquiera vamos a llegar al viernes, creo que ni siquiera vamos a llegar al viernes. ¿Se acuerdan que el juez Kevin Kastel manifestó que en tres semanas había concluido este juicio? Pues así será, así será. Lo que suponíamos que habría un número similar de testigos por parte de la defensa no ha ocurrido. Vamos a tener, si no es que ya la tenemos, a Xiomara Orellana en directo desde Nueva York. Si no, vamos a comenzar con el tema central que tenemos hoy. Ya están incorporados todos nuestros panelistas. Don Denis Hércules, experto en temas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Bienvenido. Renato. Es un placer. Muy buen día, muchas gracias por su invitación. No, para nosotros es un honor que estén porque sabemos que son jóvenes profesionales y aquí lo que vienen a comentar, primero, basados en el conocimiento que ustedes tienen. Segundo, no vienen a defender a nadie, no vienen a atacar a nadie, sino a darnos luz sobre esta decisión que tomó el gobierno, que por cierto ha sido invitado al programa, de retirar a Honduras de este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI. Son académicos, vienen a darnos su opinión. Entonces, por eso está aquí Don Denis Hércules, Odín Guillén Leiva, que también es experto en Derecho Internacional. Le agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Gracias a usted. Juan Diego Lacayo, también expertos en estos temas de arreglos, de diferencias relativas a inversiones. Bienvenido, Juan Diego. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Y tenemos una conexión con la CEIBA. Fabián Villeda. Él es un especialista en arbitraje internacional doméstico. Está desde la CEIBA Don Fabián Villeda. Aquí lo tenemos ya. Buenos días, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, licenciado Renato, a su audiencia y a sus panelistas. Muy queridos colegas, un gusto estar por acá. Y pues, me he tomado la licencia de que me dispensen el uso del traje, porque bueno, estoy en la CEIBA, así que usted ya sabrá que por acá el clima es diferente, ¿verdad? Usted no se preocupe. Así estaríamos nosotros si viviéramos en la CEIBA. Estoy seguro que sí. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Fabián Villeda. Así que miren, cuatro profesionales hondureños, cuatro distinguidos hondureños profesionales, hoy nos van a dar su opinión, esperando que el gobierno esté representado en el programa sobre esta decisión. Lucecita Madrid tiene ya la pregunta ahí, para socializarla con todos ustedes. Entonces, de repente para alguna gente, CIADI, ¿qué es eso? Lo miran como algo abstracto, que no le llama la atención. Pero yo les digo, por favor, quédense con nosotros, quédense con nosotros. Cuando yo leí el mensaje del gobierno que se retiraba del CIADI, miren, solo pensé algo. ¿Cuánto interés tendrán los inversionistas de venir aquí con sus capitales si saben que cualquier diferencia que se produzca en algún momento sobre su inversión en Honduras y en la va a resolver es la justicia local? ¿Cuánta credibilidad tiene para un inversionista extranjero la justicia local? No, no quiero demeritar a los jueces, no me quiero meter en ese asunto de demeritar a los jueces, pero siempre, siempre en el inversionista, sobre todo extranjero, existe la creencia de que la justicia de determinado país, si se produjera una diferencia, siempre tiende a resolver a favor del local, del Estado. No de ellos, por eso es que surgen estos centros internacionales de arbitraje. Entonces, si bien Honduras sí dice, no, nos vamos a retirar del CIADI, eso no nos conviene, nos perjudica a nosotros, entonces, ¿qué interés tendrá un capital foráneo de venir a invertir en Honduras? Fue mi primera reflexión, yo puedo estar equivocado porque escucho desde el gobierno que pueden haber otros mecanismos donde acudir y que no necesariamente el CIADI. Los expertos nos van a hablar hoy si en efecto el gobierno tiene o no la razón en esto. Y desde la perspectiva académica y profesional, donde se desenvuelven ellos. Lucecita, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. Nuestros invitados, televidentes en casa, compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde, su opinión es muy importante para nosotros. La puede compartir a través de nuestro número de WhatsApp, 9773 6065. Y recuerde, seguirnos en todas las redes sociales, Frente a Frente HN. ¿Cómo valora usted la decisión del gobierno de Xiomara Castro de retirar a Honduras del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones? Recuerde compartir su opinión a través de redes sociales. Vamos a tener en este momento la reacción del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ante esta decisión gubernamental. Vamos de inmediato entonces con la historia que nos ha preparado para TN5 Estelar y que la divulgamos anoche de la periodista Sara Carranza. El gobierno de Honduras le tiró la puerta en la cara a la inversión extranjera al denunciar el convenio con el CIADI asegura el sector empresarial al tiempo de calificar esa decisión como un autosabotaje económico. Si eso no se logra entender quiere decir que tenemos equivocados funcionarios dirigiendo el país. Hemos dicho que este es un autosabotaje porque cómo es posible que no quieran que venga la inversión y se desarrolle el país y su gente. Esta medida amenaza con desatar una huida de inversionistas y pone en riesgo la estabilidad económica todo por recomendación de asesores trasnochados que seguían por ideologías como un ecuatoriano que hizo lo mismo en su país según el COEP. Estas decisiones son tomadas ya sea por funcionarios o asesores trasnochados que no se preocupan de las consecuencias que tiene para el pueblo hondureño y que se embarcan en una decisión estrictamente ideológica. Sabemos que el que propuso esta salida del CIADI es el mismo que lo sacó de Ecuador. Ese asesor que está aquí que viene a cobrar mucho dinero. Desde el gobierno defienden esta decisión argumentando que no ha sido un convenio favorable para el país y que para futuros contratos y convenios buscarán un nuevo ente de arbitraje. Esto es Honduras simplemente no confía en el CIADI porque Honduras ya tenía establecido desde el 86 cuando se incorporó de que primero se iba a agotar la vía administrativa y la vía judicial interna antes de que el CIADI procediese. Sin embargo se han ido directamente al CIADI y les ha admitido, les ha recibido a trámite las demandas. Explicó que los contratos y convenios actuales se continuarán rigiendo por el CIADI, pero para los nuevos buscarán otro ente de arbitraje. No significa que se va a poder suscribir tratado sin que haya un mecanismo de solución, sino que Honduras ha decidido que el CIADI no es lo más conveniente, no es lo más adecuado y que prefiere buscar otro mecanismo de solución. El gobierno denunció el convenio con el CIADI el pasado 24 de febrero y el 24 de agosto dejará de ser parte oficialmente. El sector privado solicita a las autoridades que lo reconsideren y advierten que aunque se renuncie, el Estado estaría siendo condenado a pagar millonarias sumas de dinero por las 10 demandas vigentes. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, las primeras valoraciones de nuestros invitados esta mañana comienzo con don Dennis Hércules. ¿Qué tal Renato? Creo que al inicio del programa usted decía algo muy importante y es que tenemos acá un panel de juristas y es que don Juan Diego Lacayo, el doctor Odín Guillén y Fabián Villeda y mi persona somos juristas, pero aquí no estamos dando una opinión política sino que vamos a centrarnos en lo que jurídicamente es relevante. Anteriormente, en el mes de noviembre, usted no estuvo por acá y estuvimos conversando sobre lo que podría pasar con todo esto y la primera valoración que le puedo dar yo, Renato, es que poco o mejor dicho nada va a cambiar respecto a todos los procesos que ya están en curso ante el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversión a pesar de que la denuncia ya esté efectuada. Los procesos de arbitraje que ya comenzaron, eso no va a cambiar nada. La pregunta puede ser qué va a pasar en los próximos seis meses. A mi criterio y el criterio más fuerte es que durante los próximos seis meses se podrán continuar presentando solicitudes de arbitraje y de hecho podemos esperar, porque así lo dicen los patrones que hemos visto en otros países cuando se ha denunciado el convenio del CIADI, es que caigan varias solicitudes de arbitraje. Si había algún inversionista, alguna persona que estaba pensando ¿será que lo hago o será que no? Yo creo que más bien ahorita es el momento en el que ellos están pensando ok, hay que hacerlo. En el momento en el que Venezuela decide denunciar el convenio del CIADI si mal no recuerdo, en enero del año 2012, hasta el momento en el que ya se oficializa su salida seis meses después, cayeron nueve solicitudes de arbitraje ante el CIADI. Entonces creo que podemos esperar algo parecido. Es cierto que hay otras vías, ¿verdad? Está un arbitraje ad hoc de la Uncitral, que creo que Fabián nos podrá ilustrar mucho mejor que yo al respecto. Pero también hay que pensar qué puede pasar posteriormente a los seis meses y yo sería el criterio que siempre y cuando el Estado hubiera dado el consentimiento previo a la denuncia del tratado o de la convención a ir o someterse a la jurisdicción del CIADI, se podrá ir al convenio. ¿Y cómo se podrá haber dado este consentimiento? En un contrato relativo a inversión, por ejemplo, de las nueve solicitudes de arbitraje que se presentaron el año pasado, en el caso de Palmerola eso deriva de un contrato. Entonces si hay otro contrato que tenga una cláusula de solución de diferencias en la cual se haga referencia específicamente a que el CIADI tendrá jurisdicción, continuará teniendo dicha jurisdicción. Y adicionalmente si tenemos tratados, puede ser un tratado bilateral de inversiones o un tratado multilateral con disposiciones relativas a inversión, como es el DR CAFTA, pues se podrá también acudir al centro. Ahí quizás hay algún criterio o una diferencia de interpretación con algunas personas, pero analizando los laudos anteriores del CIADI, podemos concluir eso. Que siempre y cuando el Estado hubiera dado su consentimiento previo, poco va a cambiar. Sí. ¿Qué ocurrió en Venezuela después de que denunció el tratado? La primera reacción fue, tenemos nueve solicitudes de arbitraje nuevas. Y posteriormente continuaron cayendo, ¿verdad? El año pasado creo que fue la de Kellogg's y después de Kellogg's se presentó otra más. Hemos tenido creo que trece solicitudes de arbitraje después del mes de julio del 2012, cuando pasó el periodo de seis meses. Entonces, no creo yo que cambie mucho. O sea, si la expectativa del Estado es que con esto se cierre la puerta al CIADI, no lo creo. No lo creo. Y después de que denunció el tratado Venezuela, ¿cómo resolvió el Centro Internacional de Arbitraje los casos presentados ahí contra el Estado? Si me permite un segundo. Esto me interesa. ¿Y qué hizo Venezuela? ¿Qué hizo Venezuela? Eso es importante porque si el patrón de Honduras es lo de Ecuador y lo de Venezuela, es bueno saber el desenlace de todos estos casos. Sí. Respecto a las solicitudes de arbitraje que se presentaron en los seis meses posteriores a que Venezuela denunció el tratado en el año 2012, tenemos un laudo que es interesante, que es el laudo del caso Fábrica de Virios Los Andes y Owens Linoise de Venezuela contra la República Boliviana de Venezuela, en el cual el tribunal del CIADI determinó que no tenía jurisdicción porque se había solicitado dentro de los seis meses. Ese es el caso raro, esa es la extrañeza, digamos. Pero tenemos otros tres laudos que vale la pena mencionar, que es el caso de Benocrim, el caso de Blue Bank y el caso de Tenaris II, en los cuales los tribunales del CIADI dijeron, sí hay jurisdicción porque tenemos consentimiento previo. Entonces, si hay consentimiento previo, Renato, yo creo que tenemos claro, no puedo decir jurisprudencia porque en materia arbitral no se habla de jurisprudencia, pero tenemos casos previos que nos sustentan que hay un patrón, y aquí hay que estudiar patrones. Y el patrón me dice que de cuatro casos que le acabo de mencionar, solo uno fue inadmitido, bueno, no fue inadmitido, sino que en el laudo el tribunal dijo no soy competente. Sí. Y los otros tres dijo que sí. Vale la pena resaltar, Renato, que no todas las solicitudes de arbitraje terminan en un laudo. De hecho, cerca de más del 30% de solicitudes de arbitraje terminan sin un laudo porque hay una conciliación, por ejemplo. Entonces, no necesariamente estamos enfrentando que de las nueve solicitudes de arbitraje que se presentaron el año anterior, todo eso va a terminar en un laudo. Si estudiamos números, diríamos que cerca de una tercera parte de eso debería ni siquiera llegar a un laudo, pero habrá que analizar los casos. Porque como nuestra audiencia es tan heterogénea, me gustaría que le explicara así brevemente qué es un laudo, para que vayan entendiendo todos los hondureños. Así como los jueces dictan sentencias, así como las Cortes de Apelaciones en Honduras dictan sentencias y la Corte Suprema de Justicia dicta sentencias, un tribunal arbitral no dicta una sentencia, dicta un laudo, un laudo arbitral. Esa es la principal diferencia. Sí. Entonces, para terminar, ¿esos laudos favorecieron los intereses del Estado venezolano o a las empresas que presentaron ahí? En algunos casos sí, Renato, y en algunos casos no. Justamente, cuando uno recibe una invitación suya, se pone a estudiar, ¿verdad? Y de los casos que estuve analizando ayer, encontré algún par en el que el Estado de Venezuela resultó ganando. Entonces, no podemos afirmar que siempre el inversionista va a ganar al CIADI, porque eso es falso, ¿verdad? Podría plantearse que hay una inclinación, podría plantearse que, por parte de algunas personas, que hay una parcialización, lo cual me parece que podemos comentarlo un poco más adelante en el programa, pero no es cierto que en el CIADI pierde siempre el Estado. Eso es falso y lo podemos ver con números. El doctor Odín Guillén Leiva es un experto también en esta materia y viene aquí como jurista y académico. ¿Esta decisión del gobierno de Honduras es la mejor desde su conocimiento para los intereses del Estado de Honduras el retiro del CIADI y denunciar el tratado, doctor? Mire, muchas gracias, Renato. El tema es que el propósito moderno del derecho internacional público es el mantenimiento de la paz y la seguridad. Pareciera que no tiene nada que ver eso con un tema como el que estamos abordando hoy, pero sí lo tiene. Antes de que existiera el CIADI, las naciones protegían a sus inversionistas a través de un concepto denominado la protección diplomática, que era una suerte de alternativa a pelearse entre Estados por los intereses de un inversionista. Con la llegada del convenio de Washington que creó el CIADI, la protección diplomática empezó a perder importancia o moda y los inversionistas y los estados resolvían sus controversias relativas a inversión ante ese centro eminentemente. Hay otros, pero eminentemente. Entonces, si salimos del CIADI y retrocedemos prácticamente 60 años y nos ponemos otra vez o nos ubicamos otra vez en un Estado frente al cual los Estados de donde son nacionales esos inversionistas van a proteger a esos inversionistas mediante la protección diplomática, probablemente, o también van a proteger a esos inversionistas presionando al Estado que recibe la inversión, es decir, Honduras, a través de otras medidas. A mí se me ocurre que una medida que podría utilizar un Estado de donde viene un nacional a invertir a Honduras y que se ve afectado por un incumplimiento de Honduras es una presión económica, es un tipo de fuerza a que ejercen los Estados en el derecho internacional público moderno o las relaciones internacionales modernas. Entonces, salir del CIADI más bien nos pone en una situación más abierta frente a presiones de otro tipo de los Estados. Que pueden llegar a los organismos multilaterales de crédito, inclusive a aquellos que más le prestan a Honduras, como decir, el BESI, el BID, el propio Banco Mundial. El propio Banco Mundial, correcto. La doctrina del derecho de las relaciones internacionales hace ver a ese poder como el poder suave. Parece que no es fuerte, pero es silencioso. Al ser silencioso le consideran suave la doctrina y es porque la presión que hacen esos organismos internacionales o los propios Estados puede ser más fuerte que incluso una guerra. Doctor Guillén, y esos otros mecanismos del que hablaba el ministro Freddy Serrato, ¿no tienen el mismo peso del CIADI? Lo que dice el ministro Serrato es cierto, sí existen otros. Lo que pasa es que usted en el entramado de tratados que existen en el mundo no puede ir retrocediendo de los avances del derecho internacional por conveniencia o por decisión, vamos a decir, un poco apresurada, sino que debe de considerar cuáles son los efectos. Los efectos, he escuchado mencionar que van a haber efectos con respecto a la inversión hacia Honduras, pero también van a haber efectos con respecto a los inversionistas de Honduras en otros estados que también van a estar ausentes de la posibilidad de denunciar o demandar sus derechos ante el CIADI. Lo que dice el abogado Hércules es cierto, el fundamento jurídico de lo que él menciona es el artículo 72 del CIADI, es decir, a pesar de que denunciemos el tratado, si hemos otorgado consentimiento anterior, siempre la jurisdicción del CIADI está ahí potente, es decir, potencialmente existe jurisdicción. No es el CIADI el que decide si tiene jurisdicción o no, van a ser los tribunales que se elijan para conocer la demanda particular. Esos tribunales son los que deciden al final también la controversia. Entonces, alegar que el CIADI no es conveniente, que ha sido negativo para Honduras, no es una realidad jurídica total, porque quien resuelve la controversia es el tribunal que participa dentro del CIADI, pero no el CIADI mismo. Y del que los estados tienen potestad de nombrar árbitros y también hay recursos impugnativos o de anulación contra los laudos, es decir, también hay procesos de recusación de árbitros. Si Honduras considera que un tribunal arbitral no está compuesto conforme a sus derechos, tiene derechos también Honduras frente a ese tribunal y si un laudo fue emitido no de acuerdo a las normas previstas en el CIADI, también Honduras tiene recursos de impugnación contra este. Entonces, vamos a decir que juzgar al CIADI de esa manera sería prejuzgativo a mi criterio. Abogado Juan Diego Lacayo, me impacta esta declaración del doctor Odín Guillén Leibach cuando dice que lo que ha hecho el Estado de Honduras en este momento es prácticamente retroceder, poner 60 años atrás a nuestro Estado y que dará a expensas después por un incumplimiento de algún inversionista de otro Estado aquí en el Estado de Honduras a las presiones económicas de esas naciones que pueden repercutir inclusive en los organismos multilaterales de crédito. No, tal préstamo para Honduras no porque Honduras ya no pertenece a este centro internacional de diferencias ¿cómo se llama? A mí se me olvida relativas a inversiones. Es decir, impacta cuando nos dicen hemos retrocedido 60 años. Sí, sin duda alguna y yo quiero rescatar el concepto que decía Denis Emilio sobre la separación del concepto político del concepto eminentemente jurídico es bien difícil hacer esa separación ante este tipo de decisiones porque lo que se ha evidenciado en este tipo de decisiones es más una inclinación hacia la parte política que hacia la parte jurídica. Lo que dice el doctor Guillén es completamente acertado. No podemos culpar a una institución que no tiene vida propia de situaciones que son consideraciones subjetivas de hondureños o de las autoridades hondureñas no podemos ni siquiera hablar de la totalidad de los hondureños porque vemos algunos que estamos en contra de lo que se ha hecho porque manda un mal mensaje. Entonces yo creo que lo que tenemos que entender es en este momento las autoridades hondureñas trataron inicialmente de desplegar una especie de anticuerpo frente a estos procedimientos que ya son un pacto al que se han sometido ya el Estado no podemos hablar del gobierno tenemos que hablar del Estado y empezaron a hablar sobre estos mecanismos previos que como bien decía el doctor Guillén son una herencia que viene de cuando lo que se resolvía a nivel de las comunidades internacionales era en materia de diplomacia por eso se hablaba de agotamiento de los recursos internos esa era la lógica que usted podía acudir a la diplomacia como la última ratio y que inicialmente usted intentaba resolver a nivel interno ¿para qué? para evitar costos para evitar ese tipo de sublevaciones que luego podían llegar a hacer guerras ¿verdad? y por eso es que históricamente eso ha quedado ahí rezagado el problema es que cuando se hacen esas reservas a nivel interno del derecho hondureño no trascienden a la etapa de derecho internacional que requiere el propio tratado entonces usted puede poner en el diario oficial la gaceta la reserva que quiera y la pusieron en materia energética por cierto en el decreto ese de materia energética que mencionan a la NE que es al que se refiere el ministro Cerrato sin embargo eso nunca llegó a los a los registros oficiales del CIADI con lo cual eso nunca ha sido una denuncia oficial ese es el nombre que recibe en materia de derecho internacional eso nunca ha sido una denuncia o reserva oficial que ha hecho la república de honduras entonces el mensaje que se le envía a la comunidad internacional es que honduras le está dando la espalda a un organismo que más bien ha estado siempre apoyando la parte financiera en el desarrollo del país y eso evidentemente detrás usted tiene que preguntarse bueno si le das la espalda al banco mundial a quien le está dando la mano y ahí entran todos los temas que podríamos hasta incluso tildar de ideológicos por eso es que el coepaier se refería a un ecuatoriano que evidentemente es la misma persona que recomendó eso en ecuador y que hizo eso en ecuador que ya no es una realidad ya ecuador vuelve con el presidente actual a adherirse nuevamente al convenio CIADI porque se da cuenta que haberse salido del convenio CIADI del convenio constitutivo CIADI no le ha procurado ningún beneficio porque hay otros instrumentos que usted puede invocar especialmente las leyes de inversión y los tratados o los contratos internacionales que refería que tienen componente de financiamiento etcétera en los que ya usted se sometió ya institucionalmente como país como estado a ese procedimiento en caso de controversia entonces usted no puede ahora por un tema ideológico decir bueno yo desconozco lo que suscribió el anterior encargado de este asunto en el estado no Honduras es un solo país y la representación legal del país sigue siendo la misma solo que las personas van cambiando y las ideologías también entonces no podemos lamentablemente divorciar el tema ideológico de esto porque está completamente permeado por eso y ese es el error cuando usted toma decisiones motivado por inclinaciones ideológicas y deja de pensar en las consecuencias que va a tener que es que va a venir una segunda ola de demandas probablemente un número similar al que vino inicialmente que fueron nueve y luego va a suceder que los tribunales que se van a integrar se han iniciado a integrar sin la participación de una de las partes porque ha habido una rebeldía de parte de Honduras que gracias a Dios ya se detuvo y ya entendieron que estaban perdiendo el 50% de probabilidades con solo el hecho de poder elegir a su propio árbitro que es un árbitro que yo estudio su perfil y yo lo nomino por las credenciales que tiene y a veces incluso hasta por las inclinaciones ideológicas que ha manifestado públicamente entonces Honduras ha enderezado el camino en los procesos que tiene abiertos y a los que ha llegado a tiempo a nominar tribunal pero por el otro lado está enviando un mensaje a la comunidad internacional y al inversionista extranjero que no necesariamente es un buen mensaje porque le está diciendo al inversionista mira si tú alguna vez tienes una dificultad conmigo tienes que irle a tocar la puerta a la Corte Suprema de Justicia que es mía que yo puse que son personas que naturalmente tienen un deber de independencia e imparcialidad pero que es muy difícil despojarse de eso porque bueno pues por razones evidentes y por razones que hemos visto en otros casos anteriores muchas gracias por su opinión Juan Diego Lacayo escucho las valoraciones después de tenerlas de don Denis Cércules Odín Guillén Leiva y Juan Diego Lacayo de don Fabián Villera que está en la ciudad Puerto de la Ceiba ¿qué piensa de todo esto Fabián? Renato cuando usted tiene un panel de tan alto calibre y me toca hacer el último en responder hay dificultades en poder agregar a cuestiones tan bien planteadas por mis colegas sin embargo yo quisiera aprovechar la oportunidad sin perjuicio de contestar a su pregunta puntualizar un par de cosas antes de entrar algunos datos porque quiero compartirles datos estadísticos porque hemos escuchado algunas razones ¿no? la verdad es que yo he venido siguiendo este tema desde el minuto uno y cuando se dijo la posibilidad de denunciar al tratado y vi por ejemplo acciones paralelas como el acceso a Honduras al GAF por ejemplo entendí que era una posibilidad muy real porque cuando los estados están negociando tratados por ejemplo como lo está haciendo Honduras ahorita con China esto es todo un marco que entra en discusión porque son garantías que se les está ofreciendo a los inversionistas extranjeros en este caso son garantías procesales porque el CIADI no es un tribunal arbitral eso es importante entenderlo es meramente un centro internacional que presta servicios de administración de procesos arbitrales y en esos servicios de administración incluye por ejemplo un un reglamento de arbitraje que son las reglas procedimentales y procesales para poder desarrollar un arbitraje eso es el CIADI bajo el CIADI se se constituyen tribunales ad hoc es decir tribunales que no son permanentes se constituyen para el caso en concreto y deciden el caso en concreto y es importante tener en cuenta también que es difícil generalizar en cuanto a resultados en cuanto a estrategias ¿por qué? porque hay que también entender la fuente del derecho internacional de inversiones el derecho internacional de inversiones tradicionalmente tiene tres fuentes los tratados ¿verdad? los contratos que los estados firman con los inversionistas extranjeros y también las leyes de protección de inversión y Honduras tiene las tres fuentes Honduras tiene 24 tratados bilaterales de inversión o tratados de libre comercio con capítulo de inversión o acuerdos de protección y promoción recíproca de la inversión firmados con diferentes países desde el año 93 que firmó su primer tratado con Suiza también tiene contratos como lo mencionaba el abogado Hércules y por otro lado tenemos la ley para la promoción y protección de inversiones del 2011 entonces Honduras tiene un marco legal que aporta al derecho internacional de inversiones y cada marco legal es diferente cada tratado es diferente hay tratados que tienen estándares de protección que son más amplios que otros y cómo se determina cuando un estándar de protección es más amplio que otro por su redacción entonces el tribunal se constituye aplica el tratado que es el derecho aplicable en la mayoría de los casos en los arbitrajes y no puede un tribunal decidir de la misma forma que ha decidido otro porque las circunstancias son diferentes en cada caso y el tratado es diferente y por lo tanto hay que ceñirse a el lenguaje del tratado eso quería digamos como un elemento introductorio para que se comprenda un poco cuál es la dinámica de todo esto porque se dice continuamente el CIADI afecta el CIADI afecta no el CIADI no afecta el CIADI es una institución es un organismo internacional que nace de un tratado que como dije presta servicios de administración ahora quiero hablar un poquito sobre estadística porque se ha dicho también que una de las razones por las cuales Honduras ha denunciado este tratado y también quiero aclarar esto nunca se ha puesto en discusión que Honduras puede hacerlo es un derecho que el estado tiene otorgado por el tratado que el estado suscribió que es el convenio del CIADI así que Honduras perfectamente puede hacerlo cuando yo vi la decisión yo y y tenía muchas muchas ganas de escuchar cuáles eran las razones ¿por qué? porque era una decisión difícil de comprender así que una voz autorizada una voz informada como el vicecanciller mencionó algunas razones y quisiera valorar esas razones que han sido mencionadas la primera ella dijo es que el CIADI tenía un comportamiento que afectaba a el estado por lo general a los estados como dije antes el CIADI no no podría tener tal comportamiento porque no es quien toma decisiones son los tribunales ahora no es cierto que los estados han perdido pero no si perdido casos en realidad le voy a mencionar estadísticas donde los estados han ganado en la mayoría de los casos le voy a presentar dos modelos de estadística el primero es uno donde se incluye todo un conglomerado de arbitrajes no solo CIADI ¿por qué? porque como decía el abogado Hércules y también lo mencionó el abogado Odín hay otras alternativas al CIADI ya voy a explicar también por qué el CIADI es importante por qué el CIADI es más atractivo que las otras alternativas pero hay otras alternativas como por ejemplo arbitraje bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional la CENUDMI y también tenemos arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional es decir otros centros de arbitraje que también prestan servicios de administración de arbitraje y bajo el cual se pueden constituir otros tribunales y Honduras ha ofrecido en varios de sus tratados de los 24 que le dije en 19 tiene cláusula CIADI y en la gran mayoría también tiene otras alternativas entonces hay otras alternativas para los inversionistas entonces fíjese bien de 1303 casos que incluye como le decía ese conglomerado de posibilidades de arbitraje no solamente CIADI en 344 casos los tribunales decidieron a favor del Estado en 344 en 23 casos no hubo una decisión ni a favor ni en contra es decir no hubo condena a daños piénsese eso como una ventaja para el Estado no el Estado no recibió condena súmele eso a los 344 en 260 se decidió a favor del inversionista fíjese bien 344 a favor del Estado 266 a favor del 260 perdón a favor del inversionista en 173 se llegó a un acuerdo eso también es un beneficio para el Estado ¿por qué? porque se evita llevar todo el procedimiento hasta el final y se evita gastar en el procedimiento etcétera en 124 casos fueron descontinuados otro beneficio para el Estado no hubo condena 357 están pendientes y en 22 no hay información disponible porque muchos casos bueno la mayoría de los casos de entrada son confidenciales pero hay mecanismos de transparencia que permite saber los resultados ahora veamos las estadísticas del CIADI el CIADI tiene alrededor de 900 y tantos procesos de arbitraje y conciliación pero me quiero concentrar en los procesos de arbitraje entonces tenemos un número de 772 casos en 184 casos se decidió a favor del Estado en 159 casos se decidió a favor del inversionista de nuevo hay más casos a favor del Estado hay menos casos a favor del inversionista en 14 casos no hubo condena es decir no se probablemente se halló responsabilidad y no hubo condenadaños en 114 hubo acuerdo de nuevo una salida beneficiosa para el Estado en muchas circunstancias 220 están pendientes 74 fueron descontinuados y en 7 no hay información disponible entonces las estadísticas hablan los números hablan los tribunales arbitrales no han favorecido mayoritariamente a los inversionistas esto es como como cualquier circunstancia en un caso en un arbitraje doméstico o en la jurisdicción ordinario usted puede ganar o perder y que usted gana o pierda depende de muchas circunstancias de muchos factores y uno tiene que analizarlo caso por caso es interesante entender por qué el CIADI es atractivo respecto a otras alternativas como lo mencionaba ¿qué tal si esa valoración me la hace después de la pausa comercial por favor doctor Fabián Villeda en principio entonces esos datos que usted nos proporciona rechazan la versión o el argumento del vice canciller Gerardo Torres que Honduras se retira del CIADI porque ahí los estados siempre pierden con datos nos ha dicho don Fabián Villeda que hay más laudos que favorecen al estado que al mismo inversionista en eso estamos totalmente claros ¿verdad? ¿cuál fue el otro argumento de peso que usted vi que los estaba enumerando del vice canciller Gerardo Torres para argumentar o sustentar este retiro de Honduras o esta denuncia del tratado del CIADI por parte de nuestro estado? otra de las razones y que entraré a valorar después de la pausa comercial es que había una tendencia de los estados de excluir este tipo de cláusulas y se mencionó el caso europeo pero el caso europeo no tiene nada que ver con nuestra realidad ya lo voy a explicar también después de la pausa que usted indique muchas gracias agradecemos a todas las personas que han compartido su opinión a través de nuestras cuentas de redes sociales damos lectura a su opinión Ismael Cepeda comparte todo dependerá que podemos ofrecer y que alternativas en primer lugar sin embargo la confianza se conforma por certeza normas leyes e institucionalidad y por esperanza expectativas que se cumple y cumplirá en futuro el imperio de la ley lastimosamente no tenemos comparte Gustavo León los estados tienen naturalmente y por su poder intrínseco una posición ventajosa ante inversionistas extranjeros que traen su capital a fin de garantizar condiciones equitativas en caso de controversia y fomentar inversión en países inseguros se creó CIADI como foro como foro neutral comparten más televidentes señores juristas por favor presenten resultados de CIADI a favor y en contra de Honduras que otra organización del mismo peso existen a nivel mundial los bancos mundiales nos pueden bloquear los préstamos será evitar demandas de las alianzas público-privadas comparte el televidente Ismael Ochoa recordemos que el CIADI son tribunales arbitrales privados queriendo resolver litigios de derecho internacional público y no permiten la opinión de terceros esto es como querer jugar un partido de fútbol donde el árbitro va parcializado con uno de los equipos y sin el VAR comparte el televidente Monserrat Sánchez apoyamos totalmente la decisión tomada recordando que ahora con la presidenta Xiomara si tenemos relaciones internacionales donde ha sido hasta nombrada presidente representante es un gran orgullo ver a Honduras renacer de un estado fallido comparte la televidente usted puede continuar compartiendo su opinión recuerde hacerlo a través de nuestras cuentas de redes sociales redes sociales fue presentada por Optical Acura Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento aros desde 699 lempiras ya volvemos con frente a frente gracias a uno llegó el ver uno gana uno de los 10 viajes dobles y miles de premios al instante ya tienes ganas en verdad quieres empezar a usar tintes para toda tu vida nuevo tío Nacho Anticaída efecto Anticanas el único shampoo con hena egipcia el pigmento que ayuda a cubrirlas de forma natural en cada lavada mira como se reducen progresivamente nuevo tío Nacho Anticaída efecto Anticanas cabello saludable con el poder de la jalea real de tío Nacho ante una cicatriz no sientas resignación con cicatricura gel puedes mejorar su textura tamaño y color ahora que cicatrizó quiero que se desvanezca cicatricura gel ocupar durante 73 años los primeros lugares de la banca nacional tiene su secreto respaldar sus sueños evolucionar con las necesidades apegarnos a nuestros valores brindarle el más cálido servicio este es el legado de nuestro fundador y la fórmula que seguimos al pie de la letra porque cuando se trata de sus proyectos sabemos que para usted cada paso cuenta Banco de Occidente 73 años fieles a nuestra esencia ¡America Ferreira! ¡Barbie! Honduras dice presente en la noche más importante de las luminarias de Hollywood América Ferreira nos regaló una actuación memorable como Gloria en Barbie logrando su primera nominación en la categoría de Mejor Actriz de Reparto para nosotros ya es una ganadora acompañémosla en la 96ª entrega anual de premios Oscar 2024 en vivo domingo 10 de marzo a partir de las 4.30 de la tarde con la alfombra roja y el evento de premiación a las 6 de la tarde por Telecadena Encuentros Ficosa presenta Aventuras sobre Hielo Prepárate para vivir el verano más cool en familia Este año te traemos una experiencia única en Cascadas Mall para que experimentes toda la emoción en nuestra increíble pista de hielo Reúne a toda la familia y sumérgete en esta experiencia congelada desde los más pequeños hasta los más grandes Todos pueden disfrutar deslizándose sobre el hielo y creando recuerdos juntos Te esperamos en Cascadas Mall de lunes a domingo de 12 del mediodía a 8 de la noche por tiempo limitado Recibe minutos extra al pagar con tus tarjetas Ficosa Gracias a Puma Energy Claro Jet Stereo Cascadas Mall Radio Satélite y Canal 5 El líder Estaba escuchando el mensaje de Don Marco Matamoros un fiel televidente de frente a frente Señores juristas dice por favor presenten resultados de CIA a favor y en contra de Honduras Yo creo que él escribe el mensaje antes de la amplia respuesta que dio Fabián Villeda desde la ceiba el doctor Fabián Villeda que otra que otra organización del mismo peso existen a nivel mundial sabemos que existen otras pero del peso del CIADI no sé sobre eso se iba a referir el doctor Luján ya en los próximos minutos Fabián Fabián Villeda Fabián Villeda perdón Fabián Villeda los bancos mundiales dicen nos pueden bloquear los préstamos ya aquí los panelistas en Tegucigalpa habían advertido de esa posibilidad bueno atentos porque ya volveremos con Fabián Villeda así lo último será evitar demanda de las alianzas público-privadas eso es eso es interesantísimo qué pensamientos se le venden a su cabeza en este momento bueno es que evidentemente los instrumentos que Honduras ha suscrito internamente como leyes de la república como decretos leyes en ese sentido nos comprometen también y todos los contratos de alianza público-privada tienen la cláusula de sujeción y de sometimiento al CIADI entonces en efecto lo que dice don Marco es cierto esto tiene esa orientación usted lo que quiere en teoría es evitar que todos esos contratos de alianza público-privada que usted ya suscribió le sigan reventando en la cara ya le reventó en la cara Palmerola ya le reventó autopistas del Atlántico y pueden venir otras en cartera imagínese el puerto imagínese que el puerto Cortés le reventara en la cara entonces evidentemente el estado de Honduras le quiere cerrar la puerta a todo ese potencial de demandas lo que pasa es que el mecanismo que están utilizando no es adecuado no es así como se detiene la demanda no pueden eludirlo no pueden eludirlo las demandas que ya están esas no las pueden eludir es que usted no puede ser un cipote malcriado que patalea porque le están ganando el partido de fútbol no es así que se resuelve el asunto usted primero tiene que tener un árbitro para referirme al mensaje que leía también la licenciada Madrid sobre que es jugar fútbol sin el VAR no es jugar sin fútbol sin el VAR jugar fútbol sin el VAR es cuando el estado de Honduras pudiendo tener un árbitro dentro del VAR decide no tenerlo porque lo pudo haber escogido entonces ojo que nosotros no estamos haciendo el harakiri solos hay que tener cuidado con esas cuestiones la verdad es que Honduras se dio cuenta y consiguió buenos asesores uno de ellos Francisco González de Cosío que escribe este tipo de libros que todos los entusiastas del arbitraje estudiamos él es abogado de la República de Honduras excelente abogado esa es una decisión acertada que ha tomado Honduras escoger también o designar como árbitro a Eduardo Silva Romero en uno de los casos ex secretario general de la CCI un hombre que tiene experiencia en materia francesa en materia de derecho continental en materia de derecho anglosajón ese es el tipo de árbitro que tiene que escoger y que bueno yo me siento bien como hondureño de saber que mis autoridades llegaron de nuevo a la mesa dejaron de patalear como niños malcriados y dijeron esto es lo que hay que hacer este es el debido proceso el problema es que ahora por recomendaciones de no se quien le están dando la espalda al CIADI cuando el CIADI como bien dice el doctor Corona no tiene ningún tipo de personalidad propia quienes se encarnan como dice el doctor Guillén la resolución de la controversia son personas son árbitros que forman parte de un listado que usted puede escoger doctor Guillén Leiva yo creo que una parte un estado como Honduras debe de preocuparse por cumplir sus contratos entonces estamos pensando que el CIADI o los tribunales que se van a conformar van a condenar a Honduras más bien deberíamos de pensar en respetar las obligaciones que tenemos contractuales con cualquier parte con cualquier inversionista eso uno luego como procesalista hay formas más prolijas de defenderse que denunciar un tratado usted puede defender una causa con una excepción usted puede defender con sus pruebas usted puede defender con sus argumentos luego puede impugnar un laudo también el proceso del CIADI lo prevé entonces apuntar a una filosofía jurídica más pura es lo oportuno que le debe de recomendar un asesor a una parte cumplir su contrato y defenderse con un procedimiento legítimo bueno le quiero dar nombre y apellidos a ese asesor del que desde ayer habla el consejo hondureño de la empresa privada y que a juicio de este gremio fue el que recomendó al estado de Honduras anunciar que se retira de este centro internacional de arbitrajes en materia de inversiones es el expresidente ecuatoriano Rafael Correa que es asesor del gobierno de la presidente Xiomara Castro ya más adelante le voy a preguntar aquí a los panelistas porque les pregunté sobre Venezuela pero ¿cómo le fue en ese tiempo de que Venezuela estuvo fuera del CIADI por decisión de Correa ya regresó ¿no? Ecuador ya regresó y efectivamente en un caso muy similar a Venezuela tuvimos solicitudes de arbitraje en el interim y se dieron cuenta de que es más lo que pierden al no estar dentro porque por ejemplo se pierde la facultad de nominar árbitros ¿sí? se pierde la facultad de estar ahí dentro del centro y tener o participar de una forma más activa porque una vez se sale del convenio una vez ya no hemos estado parte del convenio solo podemos ser demandados entonces nos estamos quedando sin la posibilidad de participar en el juego de nombrar árbitros que es importantísimo en un proceso arbitral de las cuestiones más importantes en un proceso arbitral Renato que lo diferencian de un sistema de justicia ordinario es que usualmente y digo usualmente porque en algunos casos no es así usualmente hablamos de tres árbitros ¿sí? un árbitro nombrado por la parte demandante otro árbitro nominado por la parte demandada y en el caso del CIADI un árbitro nombrado por el centro ¿sí? o a veces de como un acuerdo por las partes entonces la posibilidad de que yo nombre un árbitro que lo voy a seleccionar yo que voy a saber que es una persona cuyos quizás lineamientos y los filosóficos se alineen con los intereses del estado de Honduras que yo ya conozca y haya estudiado sus antecedentes y sepa que ha sido árbitro en casos parecidos aplicando tratados o contratos parecidos hombre yo voy a estudiarlo muy bien y voy a decir este es el hombre que yo quiero para mi caso y a mí me interesa que él sea mi árbitro porque quizás con él yo tenga más posibilidades de ganar mi caso y vamos a perder esa posibilidad quisiera referirme Renato a algunos puntos cortos y es la importancia del centro internacional de arreglo de diferencia relativa de inversión y yo creo que va muy ligado a lo que es la seguridad jurídica y la estabilidad política había un tweet del abogado Gustavo León Gómez que es muy bueno en estas materias no sé si lo podrían poner por ahí ya lo buscamos ya lo buscamos y él hablaba sobre el poder del estado ahí lo tenemos ahí lo tenemos sobre el poder del estado que los estados tienen naturalmente más poder que los inversionistas y esto es cierto ¿verdad? porque particularmente para el momento en el que toma mucho auge el derecho internacional de inversiones que salía por la década de los 60's y 70's del siglo pasado particularmente en ese momento se está llevando a cabo la descolonización de gran parte de África y Asia que vale la pena resaltar su independencia se da mucho después que la nuestra ¿verdad? Latinoamérica se independiza mayoritariamente en el siglo XIX África y Asia después de la segunda guerra mundial y lo que empezaba a ocurrir es que las potencias coloniales daban la independencia a los estados pero a la vez suscribían con ellos tratados de inversión para proteger a los inversionistas de este estado en un estado independiente recientemente independiente se puede hablar y yo creo que vale la pena decirlo que de cierta medida era un poco impuesto te doy la independencia pero firmame ese tratado para proteger a mi inversionista ya son de las cositas que no son tan bonitas del derecho de inversiones que yo comentaba algún par de ellas la vez pasada que estuve por acá y ¿por qué eran importantes estos tratados Renato? porque un estado perfectamente el día de mañana tiene un golpe de estado tiene un cambio de gobernante y el nuevo gobernante dice no, esta empresa no me agrada te vas te expropio te nacionalizo y no te respeto ningún derecho ah, pero ya con un tratado de inversiones la inversión está protegida y por esto es que fue importante que se empezaran a incorporar varios estándares mínimos que usualmente encontramos en tratados relativos a inversión o en contratos relativos a inversión como ser por ejemplo y vale la pena decirlo el estado tiene una facultad de expropiar es una facultad del estado unilateral ahora bien hay que expropiar indemnizando justamente al expropiado hay una obligación del estado a no discriminar al inversionista por el hecho de ser extranjero hay una obligación del estado de la repatriación de capitales también la posibilidad de que el inversionista pueda sacar el dinero de Honduras entonces hablamos de no discriminación no expropiación sin indemnización una garantía de seguridad plena y protección también hablamos del principio de trato nacional en algunos casos también del principio de trato de nación más favorecida son varios estándares de protección que encontramos usualmente en estos tratados o contratos y están allí para evitar que el día de mañana en un estado volátil tengamos precisamente un cambio de gobierno o un cambio de criterio o dirección del estado cambio de reglas un cambio de reglas que afecten al inversionista ¿por qué? porque el inversionista está buscando seguridad jurídica y la seguridad jurídica es de cierta forma lo que trata de garantizar el derecho internacional de inversiones muy bien este Fabián Villeda Fabián Villeda tiene una respuesta pendiente ¿qué pierde Honduras al retirarse del CIADI? o en comparación con otros mecanismos que representa el CIADI en el universo de las inversiones esto lo están preguntando nuestros televidentes y me gustaría escuchar la opinión de ustedes y comienzo con el doctor Fabián Villeda desde la ciudad Puerto de la Ceiba sí Renato mira la cuestión es que el CIADI nace como dije en algún momento de un tratado internacional en virtud del derecho internacional con su etudinario y que además está recogido en la convención de Viena en el artículo 26 los tratados obligan a las partes el principio de pacta es un ser banda entonces hay una obligación internacional de cumplir con el tratado y repito el CIADI es constituido por un tratado la particularidad la que la que pone en ventaja al CIADI además de otras razones que ya podré comentar pero creo que la principal es que los laudos que se emiten bajo las reglas de arbitraje del CIADI bajo el convenio del CIADI tienen carácter de ejecución de reconocimiento y ejecución automático tal como lo tiene una sentencia judicial del país pues donde tendrá afectación esa sentencia ¿por qué? porque mira cuando usted tiene un laudo repetimos para los que nos sintonizaron luego de que el abogado Hércules explicó la diferencia entre un laudo y una sentencia es sencillamente el nombre que una sentencia tiene en arbitraje cuando usted tiene un laudo usted lo que necesita de ese laudo es poder ejecutarlo ¿verdad? entonces un laudo internacional tiene que pasar por un proceso primero de reconocimiento del laudo y luego tiene que pasar por un proceso de ejecución entonces el convenio del CIADI ya establece que los laudos que emite el CIADI deberán es una obligación de los estados reconocerlos y ejecutarlos ¿verdad? entonces eso es lo que en principio se pierde ¿verdad? esa posibilidad pero fíjese que ayer se me hizo la pregunta también respecto a si eso tendría algún efecto negativo inmediato habrá que esperar para valorarlo sin embargo fíjese que nuestra propia constitución en el artículo quince párrafo segundo dice que Honduras proclama como ineludible el cumplimiento de y la ejecución de las sentencias internacionales arbitrales ese es un principio de nuestra constitución porque Honduras tradicionalmente ha cumplido con sus obligaciones internacionales tradicionalmente es histórico Honduras ha acudido a arbitraje también recordemos el laudo del rey Alfonso trece del veintitrés de diciembre por el cual se delimitan nuestras fronteras con con Nicaragua y que ahí para los capitalinos en las lomas del Guijarro en la plaza España hay un busto en honor al rey Alfonso trece que fue donado por el por su hijo una estatua correcto por su hijo el conde de Barcelona fue en agradecimiento a la labor del rey por ese laudo también hay laudos que que determinaron las fronteras con Guatemala y también hubo laudos por ejemplo por algunos fallecimientos que hubo aquí en la zona de la ceiba y en la masica a principios del siglo del siglo pasado perdón donde pues el estado sometió a arbitraje la indemnización por por esas circunstancias entonces Honduras tradicionalmente ha sido un país que ha acudido al arbitraje ahora fíjese que yo quería también puntualizar algo que me parece bien importante porque para poder digamos someter críticas que tengan un sentido real al sistema hay que entender el sistema usted en el en en junto usted tiene a a dos abogados que son árbitros que han ejercido de árbitros el abogado el abogado Lacayo y cuando uno se se embarca en esta carrera de ser abogado de arbitraje o ser árbitro internacional uno se crea una reputación y esa reputación es la que va a hacer que usted reciba designaciones ¿qué le dice eso? que un árbitro internacional cuida su reputación usted no tiene idea es una es un estándar muy altísimo porque si son acusados o cometieron un ilícito o favorecieron indebidamente a una parte créanme que a ese árbitro se le acabó su carrera no lo vuelven a designar porque esta comunidad es muy pequeña la comunidad del arbitraje es bastante pequeña entonces se sabe se sabe en esas circunstancias y no 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 va a sobrevivir su carrera a una circunstancia como esa entonces nos estamos refiriendo a un grupo de expertos porque es otra de las razones por las que el CIDADE tiene peso porque es un centro dedicado exclusivamente a disputa de inversión y el derecho a inversión es muy muy complejo y es muy especializado entonces tenemos un grupo de personas especialistas en la materia que tienen una carrera probada una reputación probada que deciden las controversias yo lo dije al comienzo aquí lo que tenemos hoy son juristas y académicos porque muchos de ellos imparten clases aquí no no vienen a exponer puntos de vista político partidarios ni ideológicos hoy los estamos escuchando a los cuatro que coinciden por lo menos es lo que yo he interpretado que no es la mejor decisión del estado de Honduras retirarse de este centro internacional de arreglo de diferencias relativas a las inversiones así es abogado Hércules de acuerdo yo creo que estamos o tenemos aquí un consenso de que no es la decisión más sabia creo que cada quien puede dar puntos diferentes pero es el consenso doctor Odín Guilleleiva yo quisiera abonar a lo que mencionaba Fabián los árbitros deben ser imparciales independientemente de quien los nombre entonces como árbitro tiene un deber que es impartir justicia mediante ese laudo que va a emitir independientemente si lo nombró Honduras o lo nombró el inversionista esa es una cosa y la otra que me gustaría invertir el análisis es lo que buscan los inversionistas y los estados con un laudo CIADI es evitar ese reconocimiento de ejecución a través del del tribunal evitar la judicialización del proceso arbitral eso es lo que buscan esa ventaja la tiene tanto el inversionista como el estado entonces si no estamos en un proceso CIADI ahora también el estado pierde la oportunidad de que un laudo arbitral CIADI que le favorece lo pueda reconocer y ejecutar inmediatamente contra el inversionista entonces no solamente analizamos analicemos del inversionista contra Honduras también pensemos que Honduras podría ganar ese laudo ese juicio arbitral perdón y a la vez tendría la dicha de poder reconocerlo y ejecutarlo de inmediato por ser una de las virtudes del CIADI si abogado Juan Diego Lacayo es cierto yo no los he invitado para que me den opiniones de política partidaria en lo absoluto y ustedes son de tal dimensión que se cuidan de eso pero ustedes han sido árbitros en este tipo de disputas cuando escuchan por primera vez del gobierno que denuncia el tratado y que muy pronto dejaremos de pertenecer a este centro cuáles fueron las primeras reflexiones que pudo haber motivado al estado de Honduras a retirarse del CIADI y ahora que miro a todos los expertos a buena parte de los expertos en esta materia es la peor decisión del gobierno o del estado de Honduras que que habrá de por medio que habrá de por medio mire don Renato yo quiero primero puntualizar algo los efectos que se buscan no se van a lograr eso es lo primero es 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 pretender algo que no va a ser posible materializar porque usted no va a evitar que lo sigan demandando todo lo contrario lo decía Denis Emilio al inicio usted lo que va a conseguir es un aluvión de demandas en los próximos seis meses claro porque la gente está corriendo lo que la estaban pensando ahora van directo al objetivo eso por un lado por el otro lado existe el mecanismo complementario que es un reglamento que nace unos cuantos años después de que se suscribe el convenio CIADI en el año 78 más o menos para darle la oportunidad y aquí me monto un poco en lo que decía el doctor Odín sobre la posibilidad de que hayan países que denunciaron el CIADI pero que los puedan seguir demandando dentro del CIADI a través de ese reglamento del mecanismo complementario con la desdicha como decía Denis Emilio que yo ya no voy a poder nombrar árbitro porque estoy rebelde estoy he declarado en suspenso o he denunciado verdad esa convención y lo otro que es interesante y aquí me monto en lo que decía don Odín con respecto a la fuerza ejecutiva del laudo hay un caso interesante de Costa Rica recientes años el caso de David Allen y otros en contra de la República de Costa Rica que Costa Rica gana y no solamente gana el tribunal le adjudica costas procesales y personales a la República de Costa Rica y sanciona a los inversionistas demandantes y les hace un llamado fuerte de atención y les dice ustedes han venido aquí de manera temeraria entonces cuando yo no estudio esos otros casos y yo me agarro solamente de lo negativo para venderle una idea a la población de que lo que estoy haciendo es lo más acertado la verdad es que yo estoy tergiversándola verdad y entonces ahí hay un riesgo ya a nivel político y trasciende ya incluso a lo ideológico entonces el temor que tenemos los practicantes del arbitraje los 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 que acudimos a estos mecanismos alternos es que desde la perspectiva del Estado cuando usted está en el gobierno y habla desde la perspectiva del Estado usted tiene que ser mucho más cuidadoso porque el funcionario público no puede hacer más de lo que la ley le permite hacer versus el que está del lado privado que hace todo lo que la ley no le prohíbe entonces cuando usted trasciende y rompe esa frontera usted produce inseguridad que es lo que dice el doctor León Gómez en su tweet cuando usted produce esa inseguridad entonces usted produce temor en el inversionista que ojo las inversiones que se protegen bajo estos mecanismos no son inversiones de tres años estamos hablando de alianzas público-pivadas estamos hablando de concesiones estatales estamos hablando de hidroeléctricas estamos hablando de generación renovable estamos hablando de autopistas de infraestructura estamos hablando de proyectos que son de larga duración a donde usted hace corridas presupuestarias diagramas de Gantt que tienen una fluctuación en el tiempo y que las ganancias van a llegar más adelante o sea que trasciende los cuatro años de doña Xiomara eso es lo que quiero decir no es un proyecto que yo voy a tener solamente bajo la égida del gobierno actual yo no sé que viene después de doña Xiomara yo no sé que viene después de el que venga después de doña Xiomara y yo ya me comprometí con un banco a deberle a deudarle millones de dólares y con un país a construirle una represa y a que opere la represa y que le genere energía y que sea estable la energía entonces cuando usted ve la letra fina usted se da cuenta de por qué Honduras no puede someter a la Corte Suprema de Justicia los asuntos que van a ser en conflicto con los inversionistas que vienen y que confían o desconfían pero invierten en el país entonces eso si equivale a querer jugar una partida de fútbol con un árbitro que yo puse al que yo le pago del erario público de Honduras y que además hasta tengo la capacidad de llamar por teléfono aunque no debería para amedrentarle o para amenazarle o para alinearle ese tipo de miedos son fundados en un país de inseguridad jurídica como Honduras son miedos que cualquier inversionista puede tener y más los que asesoramos a esos inversionistas de cara al potencial litigio que pudieron y en esas condiciones ¿quién querrá venir? nadie a invertir y quién quiere y quién quiere venir a jugar fútbol aquí en Honduras con un árbitro que pone la República de Honduras o con un juez que pone la República de Honduras y que le dice mira estas son las faltas que puedes pitar y estas no yo no quiero meterme a jugar en esa cancha pero el ministro de desarrollo económico lo mira fácil dice si no solo el CIADI está y otros mecanismos de conciliación dice de arbitraje no, él lo que habla es del agotamiento de la instancia interna y el agotamiento de la instancia interna entra en un choque frontal con el arbitraje porque usted no puede hablar de tener una sentencia de la Corte Suprema de Justicia o de los tribunales y cortes del país y tener a la par un laudo son excluyentes uno del otro sí pero también habló de otros mecanismos de arbitraje Freddy Serrato el ministro yo quisiera que nuestra producción me haga el editaje para volver a escuchar los argumentos del gobierno primero el argumento del vicecanciller Gerardo Torres de que ahí en el CIADI generalmente los estados pierden dijo y lo ha demostrado el doctor Fabián Villeda que no es cierto que hay más laudo favorables a los estados que al inversor privado y luego el criterio o el argumento del ministro Freddy Serrato que incumplió el CIADI porque aceptó un arbitraje cuando estas empresas debieron dice primero agotar la instancia judicial local que es a lo que se está refiriendo don Juan Diego Lacayo esos son los principales argumentos que esgrime el gobierno para para denunciar el tratado y estar fuera de él dentro de seis meses miren estoy recibiendo en este momento este resumen del consejo hondureño de la empresa privada primero una explicación sobre sobre esta institución el convenio de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados CIADI es una institución del banco mundial eso ya ustedes lo saben luego viene informándonos que actualmente el CIADI cuenta con alrededor de 165 países miembros dentro de los que destacan potencias económicas como China Suiza Arabia Saudita y Estados Unidos que la mayoría de los países de América Latina son miembros del CIADI lo que indica su participación en un sistema internacional para la resolución de disputas de inversión la decisión de Honduras de retirarse del CIADI según el anuncio oficial publicado en su sitio web del CIADI el 29 de febrero de 2024 Honduras comunicó al banco mundial su intención de retirarse del convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados este retiro será efectivo seis meses después de la notificación es decir el 25 de agosto de 2024 conforme al artículo 72 de la convención el banco mundial actuando como depositario del convenio CIADI ha notificado a todos los estados miembros sobre esta decisión por parte de Honduras pero aquí los panelistas nos advierten que posiblemente venga una ola de demandas contra el estado que se presenten en el CIADI en los próximos seis meses después de las que ya tenemos y luego nos describen aquí las demandas pendientes de Honduras en el CIADI Honduras se enfrenta a múltiples demandas ante el CIADI cuyos montos superan 12 mil millones de dólares en 2023 afectando a sectores como el energético el de infraestructuras y el bancario pero como lo han dicho nuestros propios panelistas no podemos decir que todas estas demandas que se dilucidan a nivel de los tribunales amparados bajo el CIADI la va a perder el estado de Honduras si lo que el estado de Honduras debe hacer es nombrar árbitros para todas estas demandas en cuantos han nombrado árbitros en los últimos por ejemplo nombró demandas nombró árbitros en el caso de los de los esposos país de nacionalidad guatemalteca en el caso de los norteamericanos Arguello en el caso de Palmerola en el caso de Skatec y Norfun todavía están en ese proceso verdad hay una especie de suspensión hasta abril en esos procesos y me parece que en el caso de los mexicanos de JLL Capital también hay ha colaborado en la nombre entonces estas que ven en pantalla son las demandas pendientes de Honduras Fernando Pais Andrade y Anabela Slossir de León de Pais Palmerola International Airport inversiones y desarrollos energéticos Juan Carlos Arguella y Ernesto Arguello Norfun Norfun y KLP Norfun y esto ¿cuál es? Noruegos son fondos noruegos son fondos noruegos sí Skatec también es noruega y entraron las demandas el mismo día y solares ah solares inversionistas inversionistas solares autopistas del Atlántico S.A. de CB y otros JLL Capital ¿cuál es este? esos son los mexicanos que prestaban sobre los salarios de los empleados públicos y luego Honduras próspera y luego Honduras próspera estas son las demandas pendientes de Honduras en este centro internacional ¿qué esperar de esta decisión? se pregunta el COEP Honduras no es el primer país de América Latina en retirarse del CIADI Bolivia marcó el precedente al retirarse en 2007 seguido por Ecuador en 2009 aunque este último regresó al CIADI a finales de 2021 ambos países argumentaron la búsqueda de un mayor control sobre las disputas de inversión en su territorio como una expresión de soberanía nacional lejos de alcanzar los resultados anticipados esta decisión ha tenido repercusiones negativas en la economía y bienestar de sus poblaciones en términos de inversión extranjera directa neta tanto Bolivia 320 millones de dólares en 2022 como Ecuador 832 millones de dólares se encuentran por debajo de otros países de la región como Costa Rica Uruguay y Panamá que superan los 2.600 millones de inversión y que forman parte del CIADI me parece interesante este contraste Costa Rica recibe más inversión extranjera que Bolivia que se retiró del CIADI que Ecuador que se retiró del CIADI pero que regresó Costa Rica recibe más inversión extranjera y sigue y sigue ahí bajo el cobijo de este no, no es no es la expresión correcta sigue perteneciendo al CIADI Costa Rica al igual que Uruguay y Panamá estos 3 países de Latinoamérica tienen más inversión que estos otros 2 1 que se fue definitivamente no sé qué va a pasar a futuro y otro que se fue por decisión de Correa pero que con el cambio de gobierno retornó al CIADI y Correa dicen es el que está asesorando a Xiomara pero no solo los inversionistas llegan a un país no solo por ser parte del CIADI sí, sí es importante aclararlo ¿verdad? llegan a Uruguay es una democracia plena llegan a Costa Rica es un país reconocido también por su respeto a los derechos humanos entre otras cosas entonces ser parte del CIADI es un elemento más que podría abrir la puerta a una inversión igual a salir un inversionista hondureño hacia afuera Estado de Derecho la prioridad del país debe de ser respetar sus obligaciones la prioridad del país frente a esas demandas debe de ser cómo defender esas demandas cómo comprobar su derecho cómo solicitar su derecho adecuadamente y en términos procesales cómo impugnar si fuera necesario un laudo si fuera necesario recusar un árbitro es decir esos son los elementos sobre los cuales tienen que tener prioridad honduras claro y por último dice el juez para honduras su reciente retiro del CIADI podría interpretarse por los inversores internacionales como un incremento en el riesgo de inversión esto se debe a la percepción de un marco legal menos robusto para la solución de controversias exacerbando o exacerbado por la frágil institucionalidad del país y altos niveles de corrupción más adelante vamos a leer las consideraciones y las consecuencias que desde ya está advirtiendo el sector privado nacional voy con el abogado Denis Hércules antes de la siguiente pausa comercial si yo creo que es importante resaltar lo que mencionaba el abogado Dean o sea si usted es un inversionista extranjero hay muchos factores que debe evaluar para determinar si un país si invertir o no en un país y ser miembro del CIADI o no de la convención del CIADI será uno de esos factores no es el único lo más importante definitivamente será la estabilidad política y la seguridad jurídica el estado de derecho que existe en ese país por eso es que Costa Rica es es lo que es en Centroamérica porque esa diferencia de nosotros y el resto es correcto y también creo que es una de las razones por las cuales si vemos al resto de países de Centroamérica hombre Guatemala muy volátil y todo políticamente inestable pero económicamente raro pero económicamente Guatemala es la potencia de Centroamérica con la excepción de Costa Rica como hay diferentes teorías verdad como es potencia económica en Centroamérica hay diferentes teorías pero bueno el problema de Guatemala es la inestabilidad política y los altos grados de corrupción también ahora bien poníamos en pantalla hace un rato las palabras del secretario de desarrollo económico Freddy Cerrato y mencionaba él el tema de las exclusiones que se hicieron al convenio del CIADI yo creo que y lo comentábamos la última vez que estuvimos aquí con Juan Diego varias veces ya el Estado ha mencionado que hay unas exclusiones que se estableció por ejemplo que en el caso de Honduras si se podía llegar al CIADI pero agotadas las vías administrativas y judiciales internas y que adicionalmente había una exclusión en materia energética que es del año 2000 si mal no recuerdo y que esto se haya irrespetado yo no creo que se haya irrespetado creo que el Estado de Honduras dicho de una forma muy coloquial metió la pata metió la pata porque cuando se ratificó el convenio del CIADI y se hizo una exclusión y se estableció que debía agotarse la vía administrativa y judicial interna ok eso debía notificarlo al Banco Mundial como depositario del tratado debía notificarlo se notificó o no se notificó bueno eso fue en el gobierno del presidente Ascona y yo creo que muy poco funcionario público habrá todavía activo que nos pueda decir que fue lo que pasó pero ahí no se notificó debidamente no se notificó y luego con la siguiente exclusión que si mal no recuerdo fue en el periodo del presidente Flores de nuevo yo creo que no se notificó la exclusión eso no es culpa del gobierno de la presidenta Xiomara Castro en lo más mínimo no es su culpa esa es responsabilidad de los gobiernos anteriores la cosa es que el estado es uno cambia el gobierno pero el estado es uno entonces el gobierno actual tiene que cargar con la maleta con los errores de los otros y también vale la pena resaltar que si bien es cierto los casos han caído recientemente nueve el año anterior en el gobierno de la presidenta Castro derivan de asuntos planteados en gobiernos anteriores y de nuevo el gobierno actual carga con la mochila entonces en vez de plantearnos denunciar el convenio creo yo que lo más lógico era primero estudiar los casos y verificar donde el estado de Honduras no el gobierno el estado de Honduras que es uno donde el estado de Honduras se ha equivocado y que podemos mejorar a futuro para evitar que esto siga pasando yo escribí mi tesis sobre esta materia del derecho interesado de inversiones y mi conclusión Renato es que el principal error de un país como el nuestro de un país pequeño es no tener cuidado a la hora de redactar sus tratados y sus contratos y esto es podemos decir normal verdad si yo soy abogado de una gran empresa hombre yo voy a tener aquel gran cuidado con redactar mi contrato verdad pero muy probablemente si la otra la contraparte es una empresa mucho más pequeña quizás ni siquiera va a tener un abogado o un gran abogado que le pueda revisar su contrato entonces al final va a aceptar lo que la otra parte le impone y yo creo que eso ha pasado mucho con Honduras hemos aceptado y no hemos realmente sentado a estudiar qué es lo malo o cómo se puede mejorar un contrato o un tratado eso es o esa debería ser nuestra prioridad la prioridad debería ser sentar a toda una mesa de expertos a verificar cómo puedo mejorar la redacción de nuestras fuentes del derecho de inversiones de nuestros tratados de nuestros contratos para evitar que esto siga sucediendo y no es evitar de que nos demanden no sino que dar cumplimiento al contrato hombre si yo firmo un contrato con usted yo espero que usted lo cumpla así es y usted espera que yo lo cumpla así es y de ahí derivan los problemas de ahí derivan los casos no muchas gracias interesante opinión abogado Denis Hércules ya ellos aquí en el fondo nos han dicho allá quien lo haya entendido las consecuencias que podría tener esto para Honduras pero así puntualmente le voy a socializar las consecuencias desde la perspectiva del sector gremial más fuerte de los empresarios porque ahí están todas las organizaciones de empresarios el consejo hondureño de la empresa privada las consecuencias de esta decisión del gobierno de Honduras de denunciar ese tratado en seis meses ya en agosto dicen estaremos fuera ¿verdad? 25 de agosto aunque esto no implica que en los próximos seis meses hayan demandas en el centro internacional de arbitraje del cual nos estamos yendo atentos a esto gracias por compartir su opinión comparten a través de nuestro número de whatsapp lo desvaloro por ser un autoboycott económico en función de atraer inversión Honduras debe estar adscrito a cualquier sistema de arbitraje es al menos uno de los requisitos para ser atractivos a las inversiones estar dentro o fuera del CIADI no evitará las demandas comparte ese televidente es una idiotez de este gobierno retirarse del CIADI comparten más mensajes lo bueno es que ya se van nos van a dejar golpeados pero no derrotados lastimosamente no salió más caro el caldo que la sopa comparte el televidente también a través de nuestra cuenta de X Javier Briseño compartido eso no afecta las demandas que ya se interpusieron Honduras Prospera y en Palmerola Escatec y otras pero si acelerará las acciones de los inversores que ya estaban pensando en demandar a Honduras y a quienes no han invertido aquí les hará pensar dos veces antes de hacerlo comparte el televidente y se puede compartir su opinión recuerde hacerlo a través de redes sociales tienen las consecuencias que advierte el COEP con esta decisión del estado de Honduras y está bien que me corrija es el estado de Honduras porque la decisión es cierta la toma el gobierno pero el gobierno y el organigrama jurídico es un elemento del estado de Honduras al igual que la población y el territorio así que lo que haga y decide el gobierno es el estado de Honduras el que está comprometido primero una repercusión inmediata de esta medida podría ser un aumento de demandas contra Honduras en el CIA durante el periodo previo a la efectividad del retiro afectando negativamente la imagen del país como destino de inversiones y no solo eso si ya lo explicaba hace algunos minutos Juan Diego Lacayo posterior a los seis meses inclusive el estado de Honduras podría seguir siendo objeto de demandas a nivel del CIA y que lo repita por favor claro porque hay un mecanismo complementario que se aprobó en el 78 que es precisamente para rellenar el vacío que quedaba cuando los países denunciaban el convenio constitutivo pretendiendo entonces dejar al inversionista que ya se había comprometido con su inversión en el país receptor de la inversión a algo verdad y llegaba algún tipo de conflicto y no hallaban que hacer entonces de nuevo esa es una opción dentro del CIA pero además hay dos opciones más fuera del CIA la Cámara de Comercio Internacional y las reglas un citral que son de las Naciones Unidas entonces no es que el arbitraje de inversión va a desaparecer eso no eso hay que dejarlo claro los inversionistas van a tener ese mecanismo el tema es que el mecanismo más atractivo para el inversionista es el mecanismo en el que yo recibo un laudo o sentencia que Honduras proclama como ineludible y que Honduras va a ejecutar hipso facto ¿qué significa eso? que con un laudo de la CCI o con un laudo de un citral yo tengo que ir a la Corte Suprema de Justicia y ese es un filtro al que no me someto cuando traigo el laudo CIADI eso evidentemente es una de las razones que motivan a nuestras autoridades a expulsarse a denunciar o a salirse de este tratado que después del laudo de cualquier otro mecanismo tenga que venir a los tribunales locales donde hay el control político de la justicia lamentablemente es bueno decirlo y marcar estas diferencias porque entonces para los inversores es preferible el CIADI porque es un laudo que hizo facto tiene que cumplirse es lo que decía Fabián sí, sí correcto otra consecuencia según el COEP el alejamiento del CIADI sumado a problemas de corrupción e ingobernabilidad podría relegar a Honduras en el escenario internacional limitando su acceso a mercados extranjeros y oportunidades de inversión a largo plazo y una tercera consecuencia la salida del CIADI podría implicar dificultades en el acceso a financiamiento por parte de organismos multilaterales como el Banco Mundial siempre y cuando Honduras no se responsabilice sobre obligaciones adquiridas previamente en los laudos que ya lo advertíamos aquí en el programa hace al menos una hora y las conclusiones que tiene el COEP que la denuncia al CIADI impacta la relación en los tratados bilaterales de inversión que Honduras ha firmado ya que se establece al CIADI como el foro para resolver disputas de inversión con este retiro de Honduras del CIADI el país podría enfrentar casos de arbitraje durante el periodo de seis meses que inicia a partir de la notificación formal de retiro 24 de febrero de 2024 podría enfrentar posibles denuncias bajo estos tratados bilaterales de inversión a menos que también Honduras denuncie o renegocie estos acuerdos ya lo escucharon y aquí se quedó corto el COEP posterior a los seis meses también los inversionistas podrán argumentar que se está violando los términos de los contratos lo que podrá tener graves implicaciones económicas y legales para el país en otras palabras afecta el entorno de la inversión por falta de certeza jurídica por lo que se estará alejando la inversión extranjera directa afectando las inversiones actuales lo cual implica menos generación de empleo aumento de la migración y por ende generando más pobreza y desesperanza para la población hondureña estas son las conclusiones del COEP vamos con los comentarios finales y comienzo con el doctor Fabián Villeda desde la ciudad Puerto de la Ceiba Renato miren uno se pregunta por qué por qué fue esta decisión ¿verdad? y la tendencia nos puede dar luz ¿por qué la mayoría de los países no se han retirado del CIAD ¿por qué un país como Argentina que en la década del 2000 recibió una oleada de casos más de 50 casos España que ha recibido una decena de casos también ¿por qué no se han retirado del CIAD solo ha habido estas tres denuncias una ya se reincorporó ahora se suma la de Honduras es decir cuatro de estados que latinoamericanos que han pasado por procesos o están pasando por procesos o no tienen procesos establecidos para fortalecer su estado de derecho y fíjese que esto es bien importante porque países el año pasado y escogí puntualmente estos países porque quiero hacer esa similitud el año pasado en 2023 Bélgica Alemania Dinamarca Noruega Canadá recibieron demandas de arbitraje inversión en el CIAD nadie puede negar la calidad del sistema judicial de estos países son ejemplares nadie puede negar que son estados de derecho porque esos estados están sometidos al CIAD como dije los estados son los que han creado el sistema los estados le dieron forma y los estados han presionado recientemente para incluir reformas al sistema porque el sistema no es perfecto es un sistema perfectible la respuesta no es salirse creo yo la respuesta es enfrentar la situación la respuesta es ver cuáles son las formas en cómo mejor se puede responder yo pienso teniendo un pensamiento muy de buena fe si yo tengo una empresa una empresa del estado suponiendo como haciendo un símil si yo recibo 10 demandas yo no voy a estar feliz nadie está feliz recibiendo una demanda y sabiendo que está expuesto a nuevas demandas entonces creo que eso impulsó al estado a denunciar el tratado pero uno tiene que ver qué es lo que han hecho otros estados también por qué no han denunciado el tratado es que no les compensa no les compensa porque estar en el CIADI es ofrecer garantías si estos países con sistemas judiciales independientes sólidos siguen estando en el sistema CIADI es por alguna razón es porque aún así se prefiere ir a los tribunales y solo le quiero hacer un ejemplo por qué no acudimos a justicia ordinaria pueden haber muchas razones ya Juan Diego valoró algunas pero también la carga judicial la mora judicial en estos tribunales usted va a tener un tribunal que está dedicado exclusivamente a resolver su controversia no va a tener a un juez que tiene una carga de dos mil casos y que va a ser resuelto en años claro las demandas de inversión toman años en resolverse ahora eso ya se ha mejorado porque el CIADI introdujo reformas a su reglamento y ha interpuesto plazos muchísimos más cortos pero insisto entender como dije en mi primera intervención las razones de esta denuncia realmente son es difícil de entender y todavía vamos a poder especular sobre ellas porque no ha habido un pronunciamiento claro un funcionario ha dicho una cosa por ahí leí que otro funcionario dijo que era una decisión meramente política pero es bueno entenderlo verdad porque el Estado es soberano en esta decisión tiene el derecho pero si es una decisión que tiene repercusiones de este tipo es importante poder aclararlas es importante que la sociedad civil y los expertos en la materia puedan valorarlas también entonces yo creo que no no es la mejor decisión como dijo Juan Diego también los efectos que se esperan no se van a obtener de Bolivia así que creo que no fue una decisión bien informada se ha mencionado también que el expresidente Rafael Correa tuvo que ver con la decisión pero por ahí leí también que se mencionó al juez Baltasar Garzón no voy a ser yo quien voy a poner en duda los la trayectoria del juez Garzón pero no conozco yo al menos que él esté dedicado a estos temas entonces es importante acudir a los expertos en las materias específicas si yo tampoco me quiero meter en esos debates que hay en latinoamérica de bolivarianos o no bolivarianos pero estoy viendo que los países que denuncian el tratado Bolivia en el 2007 quien era el presidente de Bolivia en el 2007 alguien que me googlee por favor rapidito pero rapidito en cuestión de segundos si era Evo Morales o no ok Bolivia en 2007 seguido por quien era Evo Morales verdad Ecuador en el 2009 ya sabemos la línea bolivariana que llevaba Rafael Correa el debate aquí no es si es bueno ser bolivariano o no es bueno ser bolivariano Simón Bolívar mi respeto para el héroe sudamericano la cuestión es si estamos tomando decisiones ideologizadas sin medir las consecuencias de las mismas yo aquí no estoy debatiendo lo del bolivarianismo para nada y Venezuela también no correcto y Venezuela también se retiró verdad claro si ya lo hablamos aquí para mi es el punto de vista eso es lo que quiero profundizar porque solo este tipo de regímenes deciden retirarse del CIA y al final algunos vuelven cuando en su democracia se alternan el poder llegan otro gobierno con una visión diferente ese es el puntito si estamos tomando decisiones desde una perspectiva ideológica y nuestra identidad y nuestros objetivos y nuestros intereses no son los mismos que Ecuador o de Bolivia nuestra historia es diferente nuestros problemas son diferentes que coinciden algunos probablemente nuestros socios son diferentes nuestros socios son diferentes ese es el puntito comentario final es aquí con el abogado Denis Hércules Renato yo creo que es comprensible yo creo que hay varios argumentos válidos de parte del Estado en cuanto a que hay dudas en cuanto a que no entienden el porqué de las demandas que se sienten nerviosos que creen que es injusto eso yo lo puedo entender eso yo lo puedo comprender sin embargo creo que la que la decisión sea denunciar el convenio simplemente me parece que no no trae la solución que el Estado quiere o sea si lo que el Estado busca es que las demandas cesen eso no va a ocurrir lo hemos comentado entonces si yo no puedo parar la cuestión lo que tengo que hacer es buscar como mitigar los daños buscar como conciliar buscar como cerrar lo que ya tengo y creo que la mejor forma para hacer eso no era denunciando el convenio quiero resaltar también Renato que al igual que lo señalé en el programa anterior hay mucha crítica al derecho internacional de inversiones hay crítica al centro esa crítica es válida yo puedo entender de dónde viene sin embargo creo que esto es algo que está ya en la palestra pública del derecho internacional es algo que no vamos a poder cambiar y lo mejor y lo mejor que podemos hacer es buscar como las reglas que hoy por hoy tenemos las podemos mejorar para que el estado de Honduras no sea afectado y la mejor forma de hacer eso es siendo parte de este convenio y buscando proponer las reformas si yo fuera diputado del Congreso Nacional si yo fuera uno de los 128 lo peor que puedo hacer es alienarme pelearme con todos y decir yo no quiero nada que ver con ninguno de ustedes porque no me van a dejar ni presentar un proyecto yo tengo que tener la posibilidad de poder presentar mis proyectos y de poder presentar mis leyes para que el futuro de Honduras sea mejor y entonces Honduras está cerrando la puerta a la posibilidad de mejorar lo que hoy tenemos repito que creo que hay crítica válida entiendo de donde viene el sentir de muchos de los funcionarios del estado de Honduras créanme que si pero la mejor solución era sentarnos a revisar cada uno de esos tratados yo creo que Juan Diego ahí tiene impresos varios y ver como podemos a futuro mejorar la reacción de nuestros tratados para evitar que nos metan gol si doctor Odín Guillén Leiva mire para mejor proveer un estado como Honduras no solamente puede participar en el concierto de las naciones pensando en que es un estado soberano si es un derecho del estado denunciar el tratado porque es un estado soberano pero también tiene que valorar sus relaciones internacionales es algo que en clase se menciona mucho derecho internacional y relaciones internacionales para tomar una decisión de este tipo entonces los efectos de la decisión de denunciar el tratado los veremos no solamente dentro de los seis meses siguientes sino que posteriores porque si hay consentimientos anteriores ya dice el 72 que los tribunales van a ver si son si van a tener jurisdicción o no entonces esos efectos los veremos jurídicos después y los efectos con respecto a la inversión o con respecto a las relaciones internacionales económicas del país también están por verse eso es lo que puedo decir bueno vamos a la última pausa yo retorno para despedirme de nuestros invitados esta mañana aquí en Frente a Frente Fabián Villera Denis Hércules Odín Guillén Leiva y Juan Diego Lacayo gracias por compartir su opinión damos lectura errada crea incertidumbre para el potencial inversor así como para el que ya está instalado nos quita atractivo económico por otro lado no libra al estado de Honduras de someterse a procesos legales de denuncias previamente realizadas comparten más televidentes pésimo ya de por sí están cerrando muchas empresas sus operaciones en Honduras ahora encima ningún inversionista extranjero va a tener confianza en invertir en un país que no garantiza que respete los acuerdos el mensaje que deja al país es que es incapaz de defenderse el licenciado Renato esta sección lucecita así aquí el abogado Lacayo hay una comparación entre el Salvador y Honduras es que había un tweet que hablaba sobre cuáles han sido las estadísticas de Honduras y Honduras ha tenido muy buenas estadísticas históricamente ante el CIADI hasta el año 2018 que llega la demanda de los panameños de inversiones continental que es una demanda abierta todavía no finalizada pero los dos países menos demandados de este de Latinoamérica éramos El Salvador y Honduras con la diferencia de que ahora se ha quedado El Salvador como el campeón y hemos estado hablando de Costa Rica y de algunos vecinos pero no hemos hablado de ese gigante que estaba dormido y que se despertó y que ahora nos roba el protagonismo y que lo tenemos a la par porque tenemos las mismas condiciones o parecidas en tema de territorialidad en tema de acceso pacífico en tema de montañesco en tema de turismo en tema de todo eso entonces ahora el problema que tenemos es que nos hemos puesto más feos en la fotografía que nos tomamos a la par del Salvador abrazado ahora nos vemos más feos y bueno pues al inversionista le sale muy fácil cambiar la dirección de su inversión al país vecino pero aún así podemos rectificar porque tenemos salida al Atlántico y ellos no lo tienen en tema de su inversión y ellos no tienen